Dice Rodrigo, que el hermano tiene problemas psicológicos, como decís vos. Sí. ¿Tiene problemas con las drogas? Sí. Ataques de pánico y fobias. Yo te cuento que esto lo están sufriendo las familias hace muchos años. Yo sé, yo sé. Y que le cuesta mucho esta situación. Pero me aclara, que no fue robo ni intento de abuso, que él pasó de balcón y después se arrepintió. Pero lo que no sabe la familia, porque la familia, lo que está desesperada con este tema, es que si la noticia se cuenta mal, él no aparezca. Lo están buscando, Gonzalo. Y él dice que tienen miedo que se haya intentado suicidar. Lo dice Rodrigo y me lo está diciendo crudamente porque quiere, prefiere que digamos la verdad que que se digan otras cosas. Y la vecina dice, no entró a robar ni a abusar. Y la vecina así lo declaró en la denuncia. Ahora Marote me va a ayudar. Y esto puso en alerta al hermano. Y por eso el hermano ahora se escapó y lo está buscando. La familia no lo encuentra. Lo que Rodrigo quiere y la familia es encontrar al hermano para internarlo. Porque si tiene problemas, lo sabe Rodrigo.